El tema de los semiconductores ha sido bastante tocado durante los últimos 2-3 años desde la pandemia y porque en su momento a raíz de la pandemia del COVID-19 se presentó un parón a nivel de producción en muchos sectores de la industria y más específicamente en los semiconductores pues eso generó una cierta inflación para los productos que dependen de estos semiconductores llámense vehículos, electrodomésticos, tarjetas gráficas, piezas de computador y demás Pues bueno, Intel se alió con ARM, Intel es un viejo conocido en este sector, en el sector de los procesadores se busca que con esta alianza con ARM le hagan frente a la surcoreana Samsung que ha incursionado de forma muy seria en la última década en la fabricación de procesadores de bajo consumo para dispositivos móviles con el nodo 18A Vamos con la nota de Fabio Ruiz Si bien sabemos la empresa Samsung se ha estado quedando corta en la creación de nuevos procesadores y con esto el pasado jueves 13 de abril Intel anunció que se unirá a la empresa ARM para desbancar a Samsung en la fabricación de procesadores Cabe mencionar que Intel es uno de los mayores fabricantes de procesadores del mundo pero gran parte de la producción de estos son para ordenadores y no ha logrado una gran cuota de mercado para móviles Una alianza con ARM colocará a la compañía en una posición más competitiva Actualmente, el ámbito de los procesadores se está viviendo unos días intensos A la batalla por la hegemonía tecnológica que están librando los gobiernos de China y Estados Unidos se une la pugna privada a los fabricantes por hacerse con el liderazgo en la fabricación de procesadores y semiconductores Básicamente, esta colaboración entre Intel y ARM se centrará en primer término en diseños encapsulados de SOC System on Achieve para móviles Con lo que la compañía californiana ganaría presencia en el segmento de movilidad y en la creación de procesadores de bajo consumo En un segundo término, esta colaboración podría expandirse al desarrollo de semiconductores para la industria automotriz, aeroespacial, soluciones gubernamentales y otros ámbitos en los que la ruptura de stocks, que se arrastra desde hace un par de años, está provocando retrasos en los procesos de fabricación y distribución El proceso de fabricación de Intel 18A consiste en un plan para integrar 5 tecnologías de proceso de fabricación de semiconductores cada vez más avanzadas en los próximos 5 años, que se llevarán a cabo en las plantas de las empresas que tienen en Estados Unidos y Unión Europea Pat Jelinsinger, CEO de Intel Corporation, ha declarado lo siguiente Existe una demanda creciente de potencia de procesado, impulsada por la digitalización pero hasta ahora los clientes sin capacidad de fabricación han tenido opciones muy limitadas para diseñar sus soluciones para tecnología móvil avanzada La colaboración de Intel con ARM abrirá nuevos mercados para IFS y ampliará las opciones para cualquier empresa que quiera fabricar procesadores con un sistema más abierto y apoyado por tecnología de vanguardia Estas declaraciones del responsable de Intel apelan directamente a compañías como Qualcomm, actor principal en la tecnología de procesadores móviles que diseña los chips más potentes del mercado, pero delegan terceros el proceso de fabricación de sus semiconductores El mismo escenario es el que presenta otros fabricantes como Apple, que migró toda su plataforma de procesadores M de sus ordenadores a la arquitectura ARM tras un largo idilio con Intel, cuyos procesadores impulsaron los equipos de Apple desde su salto a la arquitectura x86 Y bien, ¿podría esta alianza desbancar a Samsung? Para el informativo, soy Fabio Ruiz, es informativo, es divertido Generar procesadores de bajo consumo para dispositivos móviles busca atacar como su nombre le indica el mercado de los dispositivos móviles Estamos hablando también de los teléfonos celulares y demás Les pregunto, ¿esto qué significa para Samsung? Pues hombre, Intel es uno de los mayores fabricantes de procesadores del mundo En digamos, ordenadores tradicionales o servidores Al unirse con ARM para desbancar a Samsung con sus procesadores Exynos Pues es obvio que la competencia se va a agudizar Y pues lo estamos teniendo también en cuenta otros actores como lo son Qualcomm Con sus Snapdragon en el mercado que ya también están bastante posicionados Mediatek también con sus procesadores Y pues la competencia de alguna u otra manera termina beneficiando al cliente, al consumidor final En principio esto buscaría generar una mayor eficiencia No sé ustedes qué opinan al respecto Pero yo digo que el ganador aquí va a ser el consumidor en últimas Porque propuestas de valor agregado en estos procesadores van a repercutir en mejores productos Y por consiguiente el cliente es el que va a tener mejores beneficios en el corto o mediano plazo ¿Qué opinan? Vamos con Alejandro Voy a empezar con lo siguiente Hay que entender que el mercado de los procesadores es altamente competitivo y está en constante evolución Esto nos lleva a pensar que las empresas deben sí o sí buscar alianzas estratégicas Para poder mantenerse en la vanguardia de la tecnología Entendiendo pues que el mundo está en constante evolución y la tecnología aún más Ahora, hay que pensar que esa unión entre Intel y ARM Ya lo mencionaba nuestro compañero Eduardo Podría ser claramente una estrategia interesante para ambas empresas Ya que podrían combinar su experiencia y la tecnología para desarrollar procesadores más eficientes Pero también podría ser una estrategia para hacerle frente a uno de sus mayores competidores o subcompetidores directos Como lo son Samsung y competir de manera efectiva También hay que pensar que la competencia en el mercado de los procesadores no solo se da entre empresas Como lo decía Eduardo Sino que también se da entre tecnologías En este sentido deberíamos empezar a pensar que Intel y ARM tendrían que asegurarse de que su alianza Sea capaz de competir con tecnologías emergentes como lo son la inteligencia artificial Y ahora el internet cuántico que fue noticia además en Divertivo y en la revista Juventud Hay que entonces empezar a considerar esos impactos A mí lo que me preocupa es que esto más adelante No se vaya a convertir en un monopolio o un oligopolio En el que obliguen a los consumidores Pues si se siguen dando estas alianzas A comprar lo que solo un distribuidor o solo unas pocas empresas ofrecen ¿Sí? Digamos, espero que no se vaya a convertir en esto Pero... Está lejos que pase, sí Claro, pero... Creo que, digamos, este tema de las alianzas entre estas grandes empresas Se debe dar Entendiendo pues que el mundo está en constante cambio Y la humanidad es muy exigente y demanda muchos cambios en muy poco tiempo Sebastián Me gusta mucho lo que dice Alejandro En cuanto a que la competencia no es entre empresas privadas versus empresas privadas Yo le agregaría también que la competencia aquí es entre países Tenemos a Estados Unidos que es un actor importante en la producción de los procesadores y semiconductores Y por el otro lado, toda Asia-Pacífico que también se ha vuelto un centro De hecho, más grande que Estados Unidos en la producción de estos bienes Total, tienen al igual de lado Y yo creo que la batalla por la producción de estos procesadores y semiconductores Entre empresas privadas es muy intensa, es altamente competitiva En los últimos años hay una fuerte demanda de estos componentes en el mercado mundial Por el aumento de la computación en la nube, por la inteligencia artificial, por la tecnología móvil Y es entonces que buscan estrategias para luchar por ganar una cuota de mercado y un liderazgo en la industria En la actualidad tenemos empresas como Intel, AMD, Qualcomm, Samsung, TSMC Que son los líderes en la producción de estos procesadores ¿Qué está en el tejido, no? Exacto, y cada una de ellas invierte miles de millones de dólares en investigación y desarrollo Para crear tecnologías más avanzadas Yo creo que una alianza entre Intel y ARM tendría importantes implicaciones en el mercado de los procesadores Intel es una empresa líder en la producción para ordenadores y para servidores Mientras que ARM es una empresa líder en la producción de procesadores para dispositivos móviles Entonces, una posible alianza entre estas dos Pues puede combinar la experiencia y la tecnología de ambas Y dar lugar a nuevos productos donde también estoy de acuerdo contigo, Eduardo Va a ser el consumidor final quien se va a beneficiar porque van a conducir al desarrollo de procesadores De más alta eficiencia energética para dispositivos móviles que van a incorporar la tecnología de ambas Y al final lo que van a buscar es competir entre ellas y buscar un mejor servicio a los consumidores Tú hablas algo muy puntual que hay que rescatar y es lo de TSMC en Taiwán Y es que si nos vamos un momentico a lo geopolítico, tanto Intel como Samsung Pues se podría decir que se está haciendo un fuego amigo Porque pues Intel es norteamericano, Samsung es surcoreano Y nosotros sabemos que geopolíticamente, pues históricamente Surcorea ha sido aliado de Estados Unidos Entonces, por ese lado se vería más como una competencia de libre mercado completamente normal Y yo creo que es el momento en donde tienen que haber alianzas importantes Para que haya una buena y una sana competencia A pesar de que digamos geopolíticamente, como lo comentaba hace un momento, sean aliados ¿Por qué digo esto? Porque el caso de Taiwán está prácticamente que se está dando por perdido Y quedaría en control de China Por lo cual, pues ya China se encargaría de los desarrollos Y sabemos el hermetismo que maneja el del gigante asiático Entonces, por mi parte, digamos, para cerrar esta noticia No sé si de pronto tienen algo más para decir, si no la cierro allí La competencia siempre va a ser bienvenida Y los beneficiados siempre van a ser los consumidores